Vamos a ver el empate del conjunto del Pich y Lucas a cero en una salida complicada a Melilla. Bueno, puntuar siempre es positivo y recuperaba la portería a cero que las últimas dos jornadas le habían metido el bolito. El Melilla y el Jumías se han pegado más hoy que el Joaquín y yo. Sí, sí. El Melilla se ha soltado, sí, sí. Se han dado, sí, sí. No sé cuántas tarjetas María habría sacado el árbitro, pero le ha expulsado a tres o cuatro jugadores. No sé si el cascón estaría tocado o algo, porque cuando está Nacho Aznar, no estaba el cascón, se ha jugado ahí con Rubén Sánchez, Yuri, o sea, era un poco en Melilla, suscita un poco de suplente. Hablo de la parte de ataque, por la parte de atrás, los de siempre, ¿no? Hernando, Mahana, Ricci, un poco los que... Kiu, también, el jugador de la Almería. De la Almería, ¿no? Sí, pero bueno, muy serio el Jumías. Ha tenido ocasiones el Melilla, pero también las ha tenido el Jumías. En la segunda parte ha tenido 20, 30 minutos. Ha expulsado a Ayos Uribe. A Ayos Uribe, sí. Estos son clásicos básicos, la segunda división B. A ver, porque también la ha dicho Dios Uribe. Si tampoco te he dicho nada, ¿no? De primero de Dios Uribe. En la segunda parte ha tenido 20 o 30 minutos el Jumías. Sí, sí. Quizá el empate me parece justo, ¿no? Sí. Bueno, y es un buen punto. Luego, Sofían, en el tramo final, tiene una ocasión clara de gol también. Ha tenido una, sobre todo, Santi Luque, que yo no sé si no ha querido irse para la portería, y se ha ido para Nectali, pero este, este jugador, Santi Luque, que es un buen jugador. Es un jugador que me gusta, esa cantora de Eribe, ¿no? Sí. Y ya te pasa a Estuvalli en Algeciras y tal, pero, bueno, pues como dice esta, por ejemplo, de esta de Bello, de Medina Sidonia Antonio Bello, pues la parada de Barrio, que es un buen lorenzano, Dani Barrio, ¿no? Fíjate ahí. Claro, la que estaba diciendo, menuda mano, menuda mano me ha sacado, compañero. Yo recuerdo el año pasado, una que hizo también una parada muy bonita en Ucan Melilla, este portero, es un poco interesante. He seguido un poco más de vida. Luego han llegado los cambios y yo creo que he llegado el minuto 75-80, a lo mejor que le podía pasar a Jumillas no venirte vacío, porque el viaje a Melilla ya es lo suficientemente costoso en muchos aspectos, en lo físico, en el tiempo que tienes que invertir y... Un disparo de Perona que se vea un poquito cruzado en el mar. Y le ha faltado que a Morgado, es Morgado el que estaba ahí, que tiene que haber ido al segundo palo, que no era al segundo palo. Esta es también al final una buena ahí que... No, el Melilla, el Melilla en los 15 últimos minutos la ha podido ganar. Sí, porque ha metido ahí a Cascón, ha metido a Sufi y... Pero bueno, yo insisto que al final parte como tú dices, muy, 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 guerrillero, ¿no? O Manolo, también, como tú dices, o sea, de las patadas, y sabe que real, pues un jugador de la categoría, ¿no? Esta, esta, esta es la de Santiluque. Ha hecho la de Gaby Moya, que es impresiva para el defensa, para el banderín, pero nunca para la portería. Ha hecho una de Gaby Moya. Ha quiero recortar para su diestra. Pero bueno, para la de Gaby Moya, si repuntaron ya. Pero ha hecho lo más difícil. O con la zurda. Y esta última, que bueno, que... El mérito de Gaby Moya es que en estas dos semanas no hayas perdido, no hayas perdido con todo el follón del partido de Shanghái, del deri de Shanghái, con toda la movida a cambiar tu casa cuando juegas en tu casa, aunque no te rieguen el césped, que por cierto es otro tema. Bueno, qué cabrera. Es otro tema, que no te rieguen el césped, aunque que te cambien de casa, que te vayas a jugar a la nueva condomina, que es un campo mucho más grande, que no te interesa quizá para tu fútbol, y al final que el Jumilla en las dos últimas jornadas haya sobrevivido a eso y haya empatado contra dos equipos tan difíciles como el Lorca y el Medilla. A mí me parece que tienen un meditazo. Y además en un momento que se le están notando los kilómetros ya. Hay jugadores ya que al final del partido han bajado un poquito el nivel porque se les nota que ya muchos partidos han acumulado. Más o menos juegan casi siempre los mismos porque, bueno, Pichi y Lucas tienen un once muy definido, puede haber cambios en la segunda parte, Julián Domínguez lateral, pero Manolo y Julio de Dios se lo están jugando prácticamente todo. Y de arriba campeona. Se cayó Chiri y entró Morgado, Titi y Perona lo juegan todos, Bello lo juegan todos, Neftalí con Robles lo están jugando prácticamente todo. Que sigo cuando las cosas funcionan, cuando las cosas funcionan, pero como dice Oton, en semanas de tres partidos, luego semanas de viaje, bueno, pues yo creo que... Y yo jugaron en Mérida, en la jornada de miércoles jugaron en Mérida, o sea que también fue una salida... Ahora está jugando, están dando oportunidades a Jan, un jugador joven, yo esperaba que también tuviera un poco más de oportunidad que a Bysilva, el jugador cedido por el Real Murcia, el Murcia Juvenil, que es un jugador interesante que ya había jugado con el primer equipo. Según a mí me han contado, le falta un poquito de... Pues a la segunda B, pero... Bueno, haber quizado pueda tener ahora más rotación, como el joven, como dice Felipe, pueda tener oportunidad. 25 puntos el Jumilla que sigue estando entre los cuatro primeros, con el Cartagena, Marbella y Lorca.